Recuerda que al haber estado iniciando Lado Verde, hemos conocido cómo se organizan en esta ocasión en Oruro y nos han dado a conocer sobre la importancia de reciclar, reutilizar y saber diferenciar los residuos. En esta ocasión estaremos informando específicamente sobre la importancia del reciclaje, sobre todo en el tema de las bolsas. Ya que sabemos que las bolsas tardan varios años en que puedan llegar a degradarse, pero llegan a contaminar el medio ambiente, no solamente a un largo plazo, también a corto plazo y llegan a afectar no solamente a nuestra vida, también a las plantas y a los animales que son seres vivos. La importancia de reciclar y reutilizar diferentes materiales, los cuales pueden ser utilizados y convertidos en bolsas. Para ello, quiero presentar a Cecilia Jauregui Gamarra, gerente propietaria de Innova Plus, que nos informará específicamente en qué consiste el tema de reciclar y reutilizar y qué se puede convertir en bolsas. Espero bolsas biodegradables. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y la cobertura de Innova Plus. Un gusto que nos estés acompañando e informando también a toda la población sobre este trabajo que vienen realizando, que va de la mano también, con el cuidado del medio ambiente y que está pensado específicamente para ello y que para que la población también pueda colaborar y pueda contribuir en diferentes aspectos. Así es. Específicamente, ¿qué son estas bolsas biodegradables? Mira, te comentaré un poquito cómo es que nace la empresa Innova Plus. Más o menos hace cuatro años y medio, nosotros comenzamos a comprar y revender lo que es el PET. Posteriormente, nos introducimos al mercado de polietileno de baja densidad, que es el nylon propiamente dicho. Compramos todo tipo de bolsas de nylon, llegan a la empresa y mediante procesos industriales obtenemos la materia prima que se llama pellet. Durante dos años aproximadamente hemos estado vendiendo pellet a las diferentes industrias, por ejemplo, a la industria que hace tuberías, a la industria que hace bolsas. Este año, finales del año pasado, ya con la experiencia en el mercado, decidimos producir nuestro propio producto terminado. Queríamos, teníamos la intención inicialmente de producir bolsas, pero la misión de la empresa, la misión de Innova Plus siempre ha sido cuidar y preservar el medio ambiente. Hacer bolsas sería seguir contaminando el medio ambiente, porque hay que recordar que el plástico, el polietileno, el nylon, estará en degradarse entre 150 a 400, 500 años, según nos dice la teoría. Es así que mediante estudios con la universidad, en convenios con la Universidad Mayor de San Andrés, con la Escuela Militar de Ingeniería, comenzamos a producir bolsas oxo-biodegradables. ¿Qué significa oxo-biodegradables? Te comento que hay tres tipos de degradación en las bolsas. La primera es la biodegradación, propiamente dicho, es decir, que las bolsas están producidas, por ejemplo, a partir de fécula de maíz, de yuca, y por estar producidas dentro de un príncipe orgánico, estas tienden a degradarse. Las oxo-biodegradables son las que nosotros producimos, es decir, que añadimos agentes degradantes al momento de producir la bolsa. Estos agentes, ¿qué es lo que hacen? A partir de dos o tres años van a romper las cadenas moleculares, despolimerizar el plástico, haciendo que en primera instancia se fragmente, es decir, desaparezca a la vista. En los próximos siete a ocho años, estos fragmentos van a ser colonizados y digeridos por microorganismos, hongos, bacterias. Y una vez que los hongos, bacterias lo digeran, lo transforman en dióxido de carbono, agua y biomasa, que son elementos que se pueden asimilar con el medio ambiente. Es decir, que la bolsa vuelve nuevamente al medio ambiente, al ecosistema sin contaminar el medio ambiente. Estas bolsas, bueno, esto primero, es lo que es convertido en estas bolsas que tenemos aquí. Así es. Es cierto. Y todo esto, esto que estamos observando, este pequeño producto, es lo que se logra recoger, lo que se logra reciclar. Por ejemplo, sueros, las bolsas de sueros, diferentes bolsas, nylon, los cuales van recogiendo de diferentes lugares. Es convertido en este producto. Exactamente. En realidad, el polietileno, toda la cadena productiva, sufre o tiene diferentes etapas. La primera instancia es el acopio, la selección, porque como estamos recogiendo de centros de acopio, posconsumo generalmente, es decir, basura, residuos, lo que nosotros hacemos es separar. Que es polietileno, que no es polietileno, a veces llega con papel, otro tipo de elementos que no entran al proceso productivo. En primera instancia, se lo separa, se lo clasifica, luego se lo muele, luego, si es necesario, pasa por el proceso de lavado, luego pasa al proceso de aglutinado, que es un proceso donde se vuelve a moler el nylon de manera más pequeña, y luego pasa a la pelletizadora. En la pelletizadora ya obtenemos el pellet, ¿no? Esto tendría que ser polietileno de baja densidad, nylon, reciclado. Y es que obtenemos este producto final, que son estas bolsas. Estas bolsas, ¿las encontramos en el mercado? ¿Se puede hacer pedido? ¿Cómo uno puede hacer para acceder y obtener estas bolsas? Y también colaborar con ustedes y entregar el diferente material, el cual sea reciclado. Sí, te comento que estamos comenzando a distribuir, a comercializar las bolsas en el mercado saludable La Huerta, que queda en San Miguel, precisamente en el edificio San Miguel, al lado de Toto como referencia, y también en Sopocachi, Pedro Salazar. Luego se está vendiendo también en el restaurante Go Green, que queda en la Sánchez Lima, en la zona de Sopocachi. También podemos hacer a pedido, porque como tenemos nosotros la capacidad de producir de acuerdo a requerimientos del cliente, podemos aceptar o aceptamos, mejor dicho, pedidos según lo disponga el cliente, en espesor de la bolsa, longitud o ancho, ¿no? Como lo quiera el cliente. Es fácil ingresar con esto al mercado, la gente está tomando mayor conciencia, tiene mayor conocimiento también de la importancia de utilizar este tipo de bolsas que sean biodegradables, que tarden dos años, ¿no? A comparación de estos 300 a 500 años. Están también en el interior del país, solamente en la ciudad de La Paz. Se puede hacer pedidos, por ejemplo, de Potosí, de Cochabamba, de Oruro, ¿están trabajando de esa manera también? Te cuento que estamos también comercializando en la ciudad de Cochabamba. Por ahora no tenemos distribuidores en el interior del país, pero sí ya tengo algunos contactos para poder distribuir, sobre todo en Tarija. Pero bueno, estamos abiertos igual, de igual manera, si hay personas, distribuidores, tiendas, o ya negocios establecidos que quieran hacer la distribución de las bolsas, para poder comenzar a trabajar. Ahora sí hacemos a pedido y hemos enviado a Cochabamba, sobre todo, los pedidos para algunos clientes. ¿Tienen colaboración también de la ciudadanía en este aspecto de que puedan entregar material reciclado y que tengamos este producto final? Porque también se necesita y se requiere, ¿no? No solamente la colaboración, sino que ellos sepan, sin importar la edad, ya sea que lo hagan individualmente, que lo hagan de manera grupal, pero la importancia es que ellos sepan sobre el cuidado del medio ambiente en este aspecto, ¿no? Sobre todo en utilizar bolsas, porque llega a dañar a corto y a largo plazo también. Bien, así es. Te cuento que la gente ahora, toda la población, yo he visto una mayor conciencia para el cuidado del medio ambiente, y para nosotros ha sido un poco más fácil poder acceder y que la gente se dé cuenta cuánto contamina el plástico. Ahora, el plástico, todos, me parece también que estamos comenzando como a satanizar el plástico, que es un material nocivo. El plástico en realidad es un material que ha aportado mucho a la industria, ¿no? Por ejemplo, las botellas de vidrio, ahora las botellas de PET, disminuye costos para las industrias, no me imagino utilizando bolsas basureras de papel, por ejemplo, ¿no? El plástico, sin lugar a dudas, ha sido un gran aporte. Lo malo es que la gente no sabe cómo reciclar, cómo manejar los residuos que genera el plástico. Nos falta. Eso es lo que nos falta. Pero, bueno, ahora hay bastante capacitación de cómo se puede separar, cómo se puede hacer la separación en nuestras propias casas y poder posteriormente reciclar cómo corresponde el plástico. ¿Dónde te podemos encontrar? Página en Facebook, número telefónico, para que puedan contactarse contigo, ya sea para hacer pedidos o para poder colaborar y entregar también material reciclado y tener este producto final. Claro que sí. Tenemos la página web www.innovaplast.net. También tenemos la página en el Facebook, innovaplast.bo. Y mi teléfono es el 765-45060. ¿Talleres de capacitación? Sí, sí, sí. Hemos dado talleres de capacitación, sobre todo en la ciudad de Cochabamba, te comento, con la organización Natural Zone. De cualquier manera, una de las tareas importantes de Innovaplast es capacitar y hacer que la gente tome conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y se le dé un correcto uso a nuestros residuos. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto y que sea un éxito total. Ya está siendo un éxito, seguirá siendo un éxito y que sea positivo. Y a toda la población también puede colaborar. Si usted ve estas bolsas, son de Innovaplast. Incluso usted puede colaborar también con los diferentes residuos, reciclar y reutilizar los cuales pueden ser entregados y también a pedido. Muchísimas gracias. Gracias, Lonina. Muchas gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes. Ya volvemos. Gracias.